El Cote, Amor y Honor Ella no está bien No Ella no está bien, es lo que yo estoy diciendo Es que ella me sigue mirando como si yo fuera extraña Como si fuera su enemiga Eso no es normal Deja de su sentimentalismo Nos acaba de explicar el señor Conde que anda mala de la panza Sí, pero es que yo... Claro, claro, no es nada personal Así son las enfermedades Pues sí Oiga, señor Conde, y aprovechando que ya andamos por aquí No podría ver a... A la tía de Francisco, digo Pues ya, ve que casi somos parientes, ¿no? No, me gustaría ver mucho bala con esa ¿Tú qué es, papi? ¿Tú qué es? Perdón, perdón Es que me hago muchas bolas con los títulos, sí Me imagino Conde Señor Aguilar Necesito hablar con usted ¡Qué repuesto se ve! Ahora sí, ¿verdad? Le vamos a meter el acelerador a fondo en la campaña Para ganar las elecciones, ¿verdad? Como sé que te gusta el tema de la zapatería Lo vi en una librería y te lo compré Es un regalo Gracias ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Es que... No está en español ¿No sabes inglés? Con trabajo sí sé hablar español El inglés es un idioma muy importante Y es facilísimo Yo te puedo enseñar ¿Te rejas? Sí Gracias, Teresa De nada Hay tuki-tuki por aquí, ¿no? Querida, ya nos tenemos que ir Siéntese, por favor El conde no debe tardar en llegar Muchas gracias ¿Qué le ofrezco, te o café? ¿Café? Muchas gracias Ahora se lo traigo Miguel ¿Cómo está? ¿Se siente bien? Estaba muy preocupada por usted Después de todo lo que pasó Siéntese, por favor Muchas gracias Ya mucho mejor Qué bueno Quise visitarlo Usted y yo ¿De qué lo acusa? Mire, Mariana Es mejor que dejemos las cosas así Cuando apoyé el noviazgo de los muchachos Y ahora me queda claro que nuestras familias no pueden ni deben relacionarse Con su permiso No aguanto No aguanto Ve por mi mamá Por favor, ya no aguanto Sí, sí, sí Ay, señora La niña está muy mala No te preocupes Yo me encargo Tú vete a la cocina y prepara la comida Pero es que... ¡Ogalese! Ay, me duele horrible el vientre, abuela Ay, no te preocupes, mi amor Es normal Porque seguro te está bajando la regla No, no Llámale al doctor Tengo mucho miedo Está bien Mi amor, ahorita le llamo Pero ya no hagas tanto drama Abuela Abuela No No me dejes aquí, por favor Abuela ¿Mamá? ¿Mamá? Mamá, por favor, ayúdame ¿Por qué no me dijo que es usted el dueño del diario mexicano? Bueno, soy dueño de muchos negocios, Mariana Y, perdóneme, pero no suelo hacerlo público Se enteró por David Sí Y también que usted lo ha motivado a seguir su carrera de periodismo Lo que quiero saber es por qué Bueno, en realidad esa es la pasión de David Yo lo único que he hecho es darle los elementos y apoyarlo Mi hijo es joven Ingenuo El mundo del periodismo es muy peligroso para él Usted lo sabe No quiero que se siga exponiendo El muchacho no tiene nada ingenuo Creo que por el contrario Es bastante maduro Créame que lo está subestimando ¿Fue usted quien le ordenó que escribiera sobre el asesinato de Gonzalo y Elisa Lidale? Digamos que yo se lo sugerí ¿No se da cuenta del peligro en el que lo pone? Madre, ¿qué sabe usted sobre ese crimen que los demás no sepan? Así se llamaba mi papá Según estas noticias se murió en un accidente Allí dice que se cayó de un piso muy alto de su hotel Joaquín dijo que lo habían señalado como un suicidio pero que él tenía dudas Sí ¿Recuerdas algo? La última vez que vi a mi papá creo que estábamos en su oficina y... Vicente fue por él El conde sospecha que Vicente... Eso me dio a entender ayer Joaquín que Vicente pudo haberlo matado Desafortunadamente no hay forma de comprobarlo El conde no tiene pruebas Pero Vicente es un hombre ruin que hizo su fortuna robando y aprovechándose de los demás Ese hombre me provoca tanta repulsión Es muy astuto Se ganó la confianza de tu padre Y cuando murió En vez de darle la parte de su fortuna que te correspondía Te mandó a Europa sola en un barco Sin identificaciones ni dinero Un médico nos confirmó que posiblemente habías recibido un golpe en el barco que te había provocado un shock Eso te hizo olvidar algunas cosas como tu nombre Amelia Me dio Me dio Me dio